Música Muy buenas tardes nuevamente hoy, 9.25 de febrero del año 2016 desde La Habana, Cuba. Hoy estaremos presentándoles un programa muy especial que agotará uno de los temas que más ha reparado en la actualidad durante esta semana. Empezaremos presentándoles algunas obras de arte que hemos estado recibiendo en el movimiento y queremos agradecer especialmente a estos artistas que nos han demostrado su cariño, su respeto a través de estas obras que siempre estaremos fielmente agradecidos por ellas. Bueno, en primer lugar queremos presentar esta hermosa obra del artista Franco, artista matasero de Agüí Grande, que bueno nos ha entusiasmado mucho, fue un regalo para la Convención Nacional, así que gracias, gracias Franco por este hermoso regalo. Por acá tenemos la obra de nuestra imprescindible Rebeca Monzón, excursionaria del Ministerio del Comercio Exterior, artista, bloguera, escritora y gran amiga y gran persona. Gracias Rebeca por este hermosísimo regalo que nos han hecho, lo ganaremos con un gran cariño. Bueno, se lo mostramos a todas las personas que nos visitan acá. Acá tenemos la obra de Luis Cáceres, un pinareño de pura cepa que como pueden ver, pinta los paisajes más hermosos de esta provincia privilegiada que tenemos en el occidente de Cuba. Pronto estaremos por allá, un abrazo, un abrazo bien fuerte de toda la familia, somos más, a Luis, a su esposa y a toda la familia y a los amigos de Pinar del Río. Gracias Luis. Por acá tenemos una obra del joven, talentoso, Víctor Michel Mirabal, uno de los exponentes de la nueva generación de artistas cubanos que más vende en el mundo y que tiene exposiciones en varios de los principales galerías y museos en Nueva York, en París. Y bueno, nos ha donado esta obra que se titula Contracorriente y que muestra a un cubano más con dos hábitats caminando en sentido contrario de esta marcha autónica que con la bandera camina en otro sentido. Entonces bueno, gracias a Michel por la obra. Queremos saludar especialmente a Richard, o Ricardo, en la provincia de Mayaveque. Él nos cuenta que siempre están atentos a nuestro programa y nos subieron algunos temas que tienen que ver precisamente con esta nueva división político-administrativa. Ricardo, haznos llegar toda la información, la estaremos estudiando y seguramente te daremos respuesta en próximos programas. Gracias por ser un fiel seguidor de nuestros videos. A Gretel, en Colombia, en las Tunas, que nos cuenta que descarga nuestro programa y se lo lleva a su familia al campo, donde nos cuenta que casi no llega a nada. Gretel tiene toda la razón, Gretel, por eso estamos tratando de producir más información, más ideas alternativas. Ella nos dice que ya era hora de que alguien tuviera una visión distinta a la mesa redonda. Y bueno, la verdad nos complace mostrar en su amplio abanico todo el pensamiento cubano, que es muy rico y por supuesto que no es solamente el que se dice en la mesa redonda. Damián, que vive en Ecuador, es un cubano que está atravesando dificultades, que viene del sector de la salud. Y bueno, también nos cuenta varias cosas interesantes. Damián, no te desanimes, mucha fuerza desde acá y en lo que podamos como movimiento colaborar, pues ahí estaremos del lado de cada cubano, dentro y fuera de Cuba. Siempre hemos dicho que todos los cubanos son parte de la nación y sus problemas, por supuesto, también son nuestros problemas. Estaremos entonces, empezando el día de hoy, con lo que ha sido en la última semana, digamos, el tema más recurrente, tanto en los medios independientes como en la prensa y en la televisión nacional. Estamos hablando, por supuesto, del tema del desabastecimiento. El desabastecimiento que pareciera que estamos enfrentando un problema nuevo, un problema desconocido, cuando en realidad el desabastecimiento ha acompañado fielmente, no solo la realidad cubana del último medio siglo, exceptuando tal vez alguna época muy especial, donde el subsidio soviético solucionó, o por lo menos hizo invisible, algunas deficiencias internas. Pero, no solamente ha acompañado el sistema totalitario y comunista de Cuba, sino que el desabastecimiento ha sido un rasgo distintivo de este mismo tipo de sistema, donde quiera que se ha puesto en práctica en el mundo. Las causas han sido las mismas y la solución siempre ha sido también la misma. Así que yo creo que vale la pena reflexionar sobre este asunto en el día de hoy. Les presento a dos invitados muy especiales. Ya ustedes están acostumbrados, ya conocen, a nuestro profesor Wilfredo Ballín, presidente de la Asociación Política Independiente de Cuba, abogado, y quien normalmente nos alumbra con los aspectos legales, institucionales, económicos, que tienen que ver con los problemas de nuestra realidad. Así que, bienvenido, profesor, y muchas gracias, comisiones. A mi izquierda, y no porque está en la izquierda, solo estoy por casualidad, pero está bien, no hay problema. Tenemos acá a Pedro Arrota, un emprendedor cubano, que tiene una larga historia de la cual un día tendremos que hablar, que pasó hasta por la escorta de seguridad personal, fue militar, luego fue director de empresas, luego fue funcionario, y tiene más de 20 años ya en el sector del cuentapropismo, como se le dice acá, pero que bueno, en el sector privado. Bueno, una persona que ha llevado adelante uno de los negocios, diría, más difíciles en las condiciones cubanas, que es un paladar. Claro, y ahora están en licencia para hacerlo, aunque siguen las mismas comunicaciones para conseguir los insumos. Pero, bueno, Pedro empezó cuando no era tan sencillo como ahora, así que tiene una vasta experiencia en el aspecto de cómo agenciárselas para comprar lo necesario para prestar un servicio a nacionales y a turistas en el paladar. Bienvenido, Pedro, y gracias por asistir a nuestro programa. La prensa nacional ha estado insinuando que tenemos un nuevo problema de seguridad nacional. Ustedes saben que antes fueron los yanquis, después, bueno, han sido muchas cosas. Pero el nuevo, la nueva amenaza a la seguridad nacional en Cuba son los carretilleros. Sí, como ustedes lo escuchan, los carretilleros y los intermediarios ahora son el nuevo problema que hace que el sistema no funcione. Y que provoca que en las tarimas de nuestros mercados, los productos básicos para la alimentación de nuestro pueblo tengan precios ya impagables, irrespetuosos. La maranga, 10 pesos, la libra de tomate, 25 pesos, la libra de carne, 40 y 45 pesos, de cerdo, depende de lo que aparece. Un plasano, 4 pesos. Y esa es la realidad que vamos a estar analizando hoy en día. Bueno, pero vamos a estar hablando de ese 90% de las causas que provocan ese efecto y que hasta hoy no han sido abordadas a profundidad en la televisión cubana. Vamos a ir a las causas profundas de este fracaso agrícola que ha significado estos últimos años, sobre todo, y que han agravado las crisis alimentarias dentro de Cuba, sobre todo para los sectores más vulnerables. Las jubiladas, nuestros ancianos, la gente que vive de un salario honrado cada vez tiene menos acceso a estos productos. Entonces, le propongo comenzar con el profesor Wilfredo Ballín. Y la pregunta sería, parte de lo que ha estado mostrando la prensa cubana, ¿cree usted que los carretilleros son el problema? No, por supuesto menos. Los carretilleros pueden ser un, a ver, un plato roto, el que pague la, el que pague la, un chilo criatorio para la presión correcta. Pero, evidentemente no, y la historia de la economía y la historia de las relaciones de producción en el mundo dirían otra cosa, tradicionalmente han dicho otra cosa. Y el problema de que los productos estén caros o de desabastecimiento tiene otra fuente. Otra fuente que son las reales. Que no sé si quiere que las toque ahora aquí. Sí. Pero, bueno, ¿qué sucede? Mualquier persona que se haya dedicado a la agricultura en el mundo, cualquier persona que ha tenido una finca o de una propiedad agrícola, sabe perfectamente que esos productos se producen y tienen que llegar al mercado. O sea, una cosa es la producción in situ, y otra cosa es el traslado de esos productos hasta el lugar donde la población va a consumirlas. Por lo regular, las granjas agrícolas, las fincas, están fuera de las poblaciones y es mereced el trasladar después de eso hasta uno, hasta un lugar. Y para eso se falta alguien que lo haga. Pudiera ser el campesino, pero por lo regular, como es así, por lo que los campesinos producen, algunos pudieran tener transporte para llevar a esto a todo lugar, pero por lo regular existe, habrá existido siempre la persona que traslada. Había una frase antes que se usaba mucho aquí que decía puerto, transporte, economía interna, no sé si se recordará esa frase. Que dice que la cosa se llama el puerto, pero hacía puerto un transporte y que lo llevara a la economía interna. Ese transporte era considerado por el Estado. O sea, se tenía en cuenta. Ahora es decir que el campesino tiene que ser el mismo el que produzca y que a la vez transporte, pero no es solidariamente que se hace un aporte. ¿No? Un aporte de la sociedad socialista a ese problema. Pero en el mundo siempre han existido los intermediarios, y no hay problema de los intermediarios, es un elemento necesario, imprescindible, para que el producto llegue a la persona que lo va a consumir. O sea, estamos hablando, para ir, digamos, entendiendo paso por paso, estamos diciendo que el intermediario no es una figura exclusiva del sistema económico cubano, y para nada tiene que ser un agente que funcione, que sea un enemigo, que funcione en contra de los procesos económicos. Es un actor normal dentro de la cadera. Por supuesto, forma parte de ese proceso. Imprescindible, además, porque no resolvemos nada porque se produzca en una finca, determinada cantidad de productos, y que no haya forma de hacerle llegar al mercado de los otros. Y el que está produciendo no puede ir a... a abandonar la tierra para ir a entonces... No, hasta la finca. Hay que tener un transporte para eso, que tendría que ser porque, en fin... Eso, siempre esa cadena ha existido. O sea, la fuente que produce, la que traslada, y el lugar donde la gente de la ciudad puede acudir a consumir. Eso es una cadena lógica normal de la producción agrícola y de otro tipo de producción en el punto de vista. Siempre esa es la vida. Gracias, profesor. Bueno, Acosta, tú que tienes que comprar casi todos los días, y probablemente más que en una familia normal, porque tienes que comprar para vender, ¿qué os mira de este problema? ¿Son los carnetilleros y los intermediarios el problema? No, yo considero que no. ¿Qué pasa? El carnetillero es el último que trabaja la cadena, ya cargada con las cúpulas, pero dentro de todo el sistema de abastecimiento de vehículos, en el país, el individuo que menos beneficia a usar es el carnetillero. Porque hay yo, por ejemplo, el que me traía mis productos, dependía de la venta que obtuviera para que la abastecía a él, te pagaban. O sea, él no subía precios de la rienda. Tú ibas al lugar de donde él sacaba los productos y estaban en el mismo precio. O sea, él le prestaba un servicio al dueño del que otro. O sea, hay muchos carnetilleros que no son dueños de negocios, que ellos son empleados de otro mayorismo. De otro mayorismo. Es el caso de la mayoría de los que están en el casino de tu tío. Y porque pareciera que se están haciendo millonarios los carnetilleros. Mira, te voy a poner un ejemplo, de Jaime, que es el que nos abastecía a nosotros, pasaba diariamente a nosotros, y es un grupo de familias que no tienen negocio. Y yo le dije, ¿cuándo tú vas a venir a visitarme al restaurante? Le dije, Pedro, yo no puedo ir al restaurante, porque lo que yo hago no me permite pagar una cerveza a unos 50. Yo tengo que ir a un lugar más simple, donde una cerveza sea de 12, 14, 18 pesos, que no tiene la calidad de la tuya, donde no haya vida solucionada. Y en la forma que he visto, hay una gente joven, se va a tener una familia, y él no le da para tener una vida de luz. Andes a la piel, no tiene cargos, no tiene ciber, no tiene mojo. Pero hay un problema, y es que uno, lógicamente, se enfurece, se pone bravo, con la persona que tiene de frente. Entonces, el carretillero es el que le da la cara a la gente. A él es el que acude la población a comprar. Y probablemente encargue sobre sus hombros la responsabilidad de toda una cadena que está detrás de él. Por eso tanto énfasis en los carretilleros. Eso es lo que pasa, porque si el último es la OMS, es el que le da la cara. Pero cuando tú tratas con ellos, te das cuenta que son gente sencilla, y no son los que se están buscando la plata. Hay que buscar la plata de dónde sale el producto. Y hay muchos hombres que van a la escuela por la mañana, o al preuniversitario, y luego en la tarde, cuando llegan, se dedican a arrastrar más en el día para llevar los productos a la casa. Mira, por ejemplo, ahora en estos momentos nosotros hemos tenido que recorrir a una gente que no es carretillero, pero a ver, tenemos que pagarle para que nos traigan los productos. Porque ayer mismo yo recorrí seis puestos en el casino, en el mono. Están dos prastas, en el mundo. Y no había. No había ni en el supuesto mezcal, que está ahí en la ley de cuentas. Bueno, es que como le han ido arriba al tanto, pues ahora hay mucha gente que va abandonando eso, porque si para meterse en candela más todavía, pues es preferible no hacer más. Pero vuelvo al plátano burro, hablando que hay una cosa que, en las últimas ocasiones en que me sirvió el carretillero a mi casa, el plátano burro ya no lo había. Ya, porque no se estaba sembrando, porque había poco, era muy chiquito. O sea, todo parte, desde la agricultura, que no hay una agricultura en desarrollo, que merezca la pena y atrae a una persona a cultivar y a trabajar en el campo. O sea, la presencia está en eso. Parece ser que los carretilleros no son el problema, o por lo menos no son el problema principal. Entonces le pregunto a Rolfo allí, ¿dónde está bien entonces el problema? O los problemas. Bueno, a ver, me ha sido una cosa que me parece muy interesante, que es, digamos, al origen, a la génesis. Hay que empezar por ahí para poder entender qué ocurre. Y para mí, la génesis está en una cosa que se llama en economía y que opera en los mercados del mundo, sobre todo en los mercados libres, algo que se llama la ley de la oferta y la demanda. ¿Bien? ¿Qué ocurre con esto? En Cuba, antes de yo nacer, nosotros no lo vente, pero yo sí, por ejemplo, un mercado como el de La Habana, el mercado de Cuatro Caminos, este mercado grande que está ahí en el centro de La Habana, en el Berascoaín, el canal de Berascoaín y el monte, en esa esquina prácticamente, está ahí. Yo recuerdo cuando niño que yo iba con mi papá, mi mamá, en ese lugar, ese lugar siempre estaba en la red de todas las cosas. En toda época del año. O sea, además a precios irrisorios, porque si yo le doy a ver a una persona que cumple un plato macho a tres pesos, que un plato en él valía tres centavos, no me lo va a creer. ¿Bien? Y que tú puedas comprar cualquier cantidad de plato en ese peso. Ahora, ¿dónde está el origen de que eso fuera así en ese lugar? Bueno, pues sencillamente porque aquí había infinidad de fincas en propiedad privada de las personas, ¿bien? Y estos campesinos, estas personas que trabajaban ahí, podían sembrar lo que ellos quisieran y podían vender lo que ellos quisieran, sometidos solamente a un punto, a una cuestión básica, ley de oferta y demanda. Es decir, yo voy a vender, pero para yo vender algo, tengo que tener en cuenta la cantidad de ese artículo que hay en el mercado. Porque si hay una cantidad grande de plato, por ejemplo, en el mercado, y el precio promedio que hay, porque lo ha establecido así esa ley de oferta y demanda, es de 3 centavos, yo no lo puedo vender ahí. Yo no lo puedo vender porque se me va a quedar, no hay igual la van a vender. ¿Bien? Y todo el mundo lo va a vender. ¿Por qué? ¿A qué origina esto? ¿Origina esto? Eso, la propiedad privada sobre los medios de producción. Y que había una venta libre. La gente podía ir, por supuesto, había que pagar siempre un tributo, una al Estado, pero era una cantidad relativamente, digamos, y eso es lo que establece un equilíbrio de los precios. Cuando los artículos son pocos en el mercado, los precios suben, incuestionablemente. Si no hay plátanos, ¿bien? Solamente una o dos personas tienen plátanos y lo van a poder poner al precio que yo quiera y lo van a subir hasta donde haya gente que lo pueda comprar. ¿Bien? Y eso van a ser los precios. Pero eso lo establece, no una decisión de nadie, no una decisión del Estado, sino la ley del mercado, la ley de oferta y la demanda. Y vamos a ganar así y os ver así en todos los lugares del mundo. Tú has estado, pero no, en el extranjero en varias ocasiones y has visto cómo están los mercados en el extranjero, repletos de siempre que lo hay y a un precio aceptable por la gente. Esa es la ley de la oferta de la demanda que produce eso. Pero para eso tiene que haber mercado libre, producción libre de las personas. Entonces, estamos hablando de dos cosas. Primero, respeto a la propiedad. ¿Por supuesto? Propiedad. Si la tiene no es tuya, todas esas formas de uso fruto, algunas cooperativas por ahí que incluso nos hemos enterado, por un maravilloso reportaje de Ignacio en Caliente Prensa Libre. Nos he hecho que aprovecho para felicitar, vean los videos de Ignacio en el canal en Caliente Prensa Libre en YouTube. Muy bueno. y habían revelado este reportaje que muchas cooperativas estaban en bancarrotas que no tenían dinero para pagarle a sus trabajadores. No hay incentivos. Por tanto, todas esas formas que eso sí yo creo que pueden ser inventos o aportes, que es siempre tratar de controlar a los productores en esa especie de sindicatos improvisados, supuestamente para brindarles mejor apoyo por parte del Estado, pero al final lo que termina pasando es que están en peores condiciones para producir que se lo hicieran de manera privada y se asociaran libremente si ellos quieren. Pero, hablaba de la propiedad, pero por otro lado hablaba del mercado. Sin embargo, profesor, cuando yo veo las noticias y entrevisto a las personas en la calle, probablemente por la incultura jurídica, política que también existe, siempre la gente trata de buscar amparo en el Estado. Yo escuchaba que la gente decía no, porque lo que hay que hacer es que no se pudiera, no se pueden eliminar los mercados estatales. Tiene que haber un mercado estatal que proteja los precios, que tope los precios cuando ya esto se ha convertido en un avanza y retrocede. Hace unos años ya se habían creado los mercados de oferta y demanda donde debería imperar un poco más esta ley del mercado, ¿no? Pero, ¿estaría la solución ahora en volver a estatizar o qué se podría hacer en ese sentido? Porque es un proceso que yo veo que incompleto, le hacen un guiño para la propiedad privada pero no se llega a desarrollar lo suficiente. Bueno, eso tú dices que va a ser un guiño. Bueno, es interesante la expresión esa y te voy a explicar porque tú tocabas hace un momento el tema de la cooperativa. Nosotros tuvimos una visita en la asociación de unas personas que habían hecho una cooperativa o el Estado había reunido con ellos para hacer una cooperativa. Y esa cooperativa es una cooperativa de Gógnibus que comenzó a trabajar en el Perca de la Fraternidad y que, bueno, son las guapistas de esa marilla que dice esa cooperativa es perfecto. Y estas personas vinieron a hablar con nosotros porque se había hablado de que iban a hacer una cooperativa y que ellos iban a hacer los medios de la cooperativa y que el Estado iba a darle los recursos, etcétera, etcétera. Pasado un tiempo, parece que no fue tan así, ellos no quedaron conformes y vinieron a preguntarnos a nosotros. Nosotros subimos y hicimos una serie de preguntas sobre la base de qué cosa es una cooperativa en el mundo. ¿Verdad? Las cooperativas tienen un extracto, tienen una situación militar-nacional, hay reglamento, una serie de cosas para la acción de cooperativa. Nosotros sobre esa base le hicimos preguntas y la cuestión era sencilla, la respuesta es sencilla. Todo provenía en el descontento, en el malestar, en la actualidad provenía de una causa única. Se tiende en una cooperativa en términos económicos, no en una cooperativa, es que un grupo de gente se reúne, ponen en función de la cooperativa los recursos de todos y bueno, todos son duendos de los recursos y duendos de la producción que se reparten, etcétera, gran por carácter bueno, de fondos adquirir recursos. Bien, ahora, hay un problema aquí con la cooperativa y es que todo el cambio de los trabajadores son dueños de todas las cosas, me lo duen las cosas. El hombre es eso. O sea, el hombre es eso. El hombre es eso. O sea, Pero el medio es igual. Entonces, entonces, desde el otro punto de vista que eso no es una cooperativa. O una cooperativa es una tonalidad nueva, una tonalidad socialista de lo que se tiene por cooperativa. Pero para mí la cooperativa es otra cosa. Para mí la cooperativa es una intimidad de otro grupo de personas son los dueños básicos y los dueños producciones y se reparten y deciden y tomen decisión. Eso es una cooperativa. Y vendan la bolsa porque está bien. Y compran una bolsa por supuesto. Pero si tú me das una cooperativa donde el medio básico es tuyo, el dueño es tú. Tú puedes retirar eso cuando tú quieras y se acabó la cooperativa. Es como el cuento del niño y el huevo y el pata de la pelota. Me llevo una pelota y se acabó el huevo. Porque yo soy el dueño. Evidentemente es una cooperativa en el sentido internacional el tema de la libre oferta y demanda el respeto a la independencia operacional de quien desarrolla un negocio ya sea privado una cooperativa un restaurante. Entonces le quería preguntar acá a Costa bueno, nos contaba que tenías una experiencia de cómo eran en tu pueblo las cosas antes de que se intervinieran estas fintas. Mira, yo soy de un pueblo del interior de los joveanos. que a pesar de ser un pueblo industrializado tenía alrededor de 20 o 25 pistas en sus alrededores y yo jamás oía a mis padres quejarse de que le faltara un avianza de que le faltara un plátano incluso vamos a hablar de cosas que ni se cultivaban ni que le faltara el pescado porque había quien lo llevaba eso que lo llevábamos llamamos aquí a un intermediario pasaba con una catillita con hielo y con el pescado jamás pero se habrá que ir metiendo pescado o no ganando no, no eso es pero era un pueblo del interior de la provincia en el centro de la provincia o en el centro de la provincia de la Franza y yo jamás voy a vivir a mis padres quejarse de eso intervinieron todas las fincas y solamente que yo sepa tres fincas fueron productivas las fincas de los Mateos por ejemplo la finca de ese siglo Mateos tenía aguacate debajo de los aguacates tenía café y debajo del café sembraron los frijoles con la base no siempre tenía algo perfecto jamás paraba la producción de ellos o sea esas fueron las únicas tres fincas que no intervinieron con que eran pequeños y fueron las únicas que siguieron produciendo muy productivas además fueron en la medida en que fue avanzando la incapacidad del régimen que es el pecado original de todo no solo de la agricultura de la industria del transporte el pecado original es la capacidad la incapacidad del régimen para adquirir cualquier cosa en que hayan el programa y esa se fija en la zona que eran productivos ahora estamos que estaríamos en este momento pagando errores que también tienen que ver con decisiones políticas del pasado o sea no estamos afrontando como decía el principio del programa un problema nuevo estamos afrontando la crisis o un problema agravado que se ha venido repitiendo y que tiene sus orígenes hace 30 40 50 años con las malas decisiones que se tomaron en cierto momento profesor para seguir profundizando en este concepto de los orígenes de este problema nos hablaba de la necesidad de que los asociados incluso asociados o no deben ser dueños de sus medios de producción si no no se cumpliría digamos lo que se entiende a nivel económico internacionalmente como una asociación productiva en este caso una cooperativa siguiendo en esta análisis para llegar a lo que queremos con este programa que sería incluso también ofrecer alternativas respuestas soluciones que haría usted si estuviera en el lugar de Murillo digamos y le pidiera bueno Wilfredo que podemos hacer para que nosotros en un plazo mediano podamos salir de esta crisis de los precios de los alimentos hay algo que dijo que yo estoy de acuerdo hasta cierto punto bueno hasta cierto punto no como algo que dijo él dijo que había una incapacidad del sistema para producir como se produce en otros países el problema es que desde mi punto de vista yo tuve la oportunidad de visitar mucho antes de esta etapa por ejemplo en los años 80 varios países socialistas de Europa y donde la situación era más o menos la misma o sea habían escaseces de cosas en países europeos o sea supongo que Europa es el primer mundo pero yo recuerdo por ejemplo en la Unión Soviética recuerdo en Chocorlovaquia recuerdo en que menos problemas yo tenía quizás era Hungría que ahí el régimen social de Hungría era un poco diferente había cierta libertad pero en los otros lugares había mucha escasez y yo decía que no estaba exactamente de acuerdo aunque sí parcialmente con un problema de incapacidad el sistema aquí y en cualquier otro lugar el sistema socialista me refiero sabe lo que hay que hacer ellos lo saben que están conscientes de cómo ellos han estudiado la economía el mercado y han estudiado todas las variantes ahora yo no creo que siento otro problema de incapacidad como un problema de que no quieren o sea ellos no quieren hacerlo ¿por qué? o no pueden no 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 quieren bueno depende de tu motor viajes no pueden porque si de lo que se trata es que no pueden porque eso les va a traer gravísimos problemas entonces es que no pueden pero bueno evidentemente ellos también no quieren porque no quieren es porque no pueden hacerlo porque entonces el sistema cambiaría y dejaría de ser un sistema socialista entonces ellos no quieren eso pero ellos saben perfectamente que si ellos por ejemplo le traen a la tierra a los cafecinos en propiedad y dejan el mercado libre evidentemente como ha pasado en China que la producción ha aumentado muchísimo en Vietnam en esos lugares lo que pasa es que esa opción parece que ellos la han estudiado pero como están digamos decididos cualquier solución a los problemas que tenemos va a implicar una pérdida de control del Estado y una ganancia de poder para la gente entonces eso contradice esta filosofía del férreo control de centralismo que se ha llevado hasta ahora por eso y por eso que no lo apliquen no quieren transferir poder no, no para nada en lo absoluto no, lo han dicho públicamente no se puede hacer rico las personas en Cuba no va a haber riqueza individual no va a haber millonario en Cuba o sea eso lo han dicho muchas veces es que hay una cosa si la gente se mantiene dependiendo del Estado el Estado puede hacer de ellos lo que quiere claro por eso puede mandarlo a correr a marchar a hacer plancha a lo que quieran porque a fin de cuentas el Estado mantiene el control económico que al final es el control político sobre las personas yo quería recordar al principio de la revolución una de las primeras cosas probablemente antes que a la vez que le fueron arriba fue a los a los empresarios a los productores a las personas que tenían una economía independiente y que podían tener un criterio independiente y apoyar alternativas que no fueran en los políticos las propuestas oficiales hay una cosa que a mí me parece buena en la relación la situación económica de Cuba es difícil no es difícil bien eso lo sabemos todos pero vamos a estar claro ahora la pregunta que yo me hago porque me parece que explica y que implora todo lo demás es ¿cuál es la razón para que los cubanos no podamos invertir no podamos invertir en Cuba? o sea ¿cómo se explica? que tú permitas a los extranjeros que vengan inviertan el país y se hieren lo que ganen hace fuera y que los cubanos acaban de hecho no podamos hacer eso con la necesidad que hay precisamente de que haya inversiones de que haya nuevas ideas de que haya progreso de que crezca la economía ¿por qué esto no lo permite? o sea dame una respuesta coherente de eso coherente de que yo pueda aceptar por supuesto porque si tú me hicieras para que la gente no se vea rica bueno eso para mí es coherente pero evidentemente eso impera todos sabemos que los cubanos no podemos invertir para mí eso no es insuficiente que de hecho pensándolo así no sé qué piensa ¿cuál sería un cubano que vive en Madrid o en Miami o en El Salvador no sé por poner un ejemplo que ha trabajado 5 o 6 años por allá en una compañía un ingeniero y quiere venir a poner una compañía de transporte con medios modernos eficientes que ahorren más combustible y que abaraten los costos por ejemplo una compañía de rastras que vaya a trabajar desde oriente hacia occidente o desde el centro hacia oriente las producciones que a veces hay un tope de producción en un lugar un boom y en otro lugar hay carencia de ese producto pero estamos hablando de un ferrocarril totalmente ineficiente unos camiones que están trabajando esos productos que tienen 50 60 70 años de explotación y que son unos dragones de combustible por lo tanto ¿qué cree usted? ¿por qué no se autoriza a un cubano que invierta dentro del cubo como decía el profesor para solucionar incluso por lo que él dijo en el inicio la independencia económica te da independencia política y ellos jamás van a permitir que Cuba haya independencia política va a costar un trabajo está en eso es una esencia un extranjero invierte pero no tiene influencia política dentro del país así que cuando empiezan los cubanos a tener independencia económica no tienen por qué ir a la reunión del comité no tienen por qué votar y eso no lo van a permitir es la coherencia que tienen ellos o sea es la explicación coherente que busca el profesor pero que es para ellos realmente eso no hay una coherencia es una imposición política por una necesidad de subsistencia de subsistema bueno y yo yo me alegro que a lo largo de esta conversación hayamos llegado a este punto y es el que va a llegar usted en cualquier provincia en cualquier municipio de Cuba donde usted se siente responsablemente a analizar a debatir a buscar las causas no solo del problema del desantecimiento sino de muchos otros problemas usted va a llegar a la misma conclusión que aquí hemos llegado espontáneamente aquí se trata del sistema manteniendo el mismo sistema político económico que existe hoy en Cuba no se puede solucionar ninguno de los problemas que tienen los cubanos hay que asumir de una vez que hay que cambiar el sistema bueno hasta donde cambiar el sistema hasta donde se requiera en la propuesta nuestra y hay que empezar por entender que todos los cubanos y todas las tendencias políticas tenemos el derecho de participar en ese nuevo sistema que tenemos que crear porque las soluciones no podemos seguirlas esperando de manos del problema porque el problema son ellos realmente entonces se resisten a cambiar y ese tiempo que transcurre lo que estamos pagando ese tiempo somos los ciudadanos somos todos los ciudadanos que queremos ver soluciones queremos ver ideas frescas queremos incluso que una nueva generación de líderes florezca se identifique con las verdaderas circunstancias que tiene el país pero hasta que eso no ocurra hasta que eso no ocurra no van a bajar los precios en los mercados o bajarán un mes dos meses pero volveríamos a repetir el mismo ciclo y en eso tienen la experiencia los países ex comunistas europeos que ya pasaron con este periodo pero entonces profesor es la gente la gente que está yendo todos los días a los mercados la gente que está viviendo esas circunstancias que podemos hacer para que eso cambie bueno tú mismo dijiste lo que debías hacer se te hizo un cambio de sistema sin eso no va a poder hacer nada pero que pasa que supuestamente y según dice la constitución cubana la soberanía radica en el pueblo del cual inmano en todos los poderes del Estado entonces el pueblo es el soberano y el pueblo es el que debe decir la última palabra con relación a eso porque para eso es el soberano como la propia constitución socialista lo reconoce entonces yo diría que lo primero que hay que hacer es empezar a hablar más claro en todos esos espacios que hay en la televisión en el espacio que usted tenga para expresarse ya sea en su reunión del sindicato en el trabajo en las reuniones de los CDR en las reuniones de rendición de cuentas yo creo que lo que tenemos que empezar es a pedir todos los cubanos lo que necesitamos y lo que necesitamos definitivamente es un cambio de sistema ¿cómo? ¿cuándo? ¿con qué itinerario? ¿con qué plazo? ¿con qué actores? bueno entre más pronto empecemos el debate de cómo será ese cambio yo creo que más rápido llegaremos a la solución de cómo lo vamos a hacer para que el cambio sea positivo que además lo ha sido en todos los lugares para que el cambio sea para un menor progreso para que el cambio proteja aquellas cosas que nosotros queremos proteger y mejorar su calidad pero al mismo tiempo incorpore la solución de todos aquellos aspectos de la vida de los jugadores que están totalmente deteriorados y que no dan más entonces en ese camino esa es la invitación que nosotros le hacemos no basta con que nosotros podamos definir nosotros ustedes o cualquier cubano cuál es el problema una parte del problema está en que no estamos haciendo nada para solucionar el problema y eso es una es algo bien importante que quiero recalcar todo el mundo se queja de que los precios están altos pero probablemente los precios cuando los compare con el resto del área a lo mejor piensa la Libra de Malanga en otro país vale eso mismo o vale el doble sin embargo es más barato respecto al salario entonces ¿será que están ubicados los productos o será que con este salario ridículo que tenemos cualquier cosa es cara? ¿qué opinas sobre eso? mira la economía dice que por lo regular los precios de los artículos casi la totalidad de los países tienden a crecer con el tiempo eso es una máxima de ser prácticamente en todos los lugares o sea los precios de los artículos un año están acá pero el otro año suben un poco y eso es una tendencia que es progresiva ahora ¿qué pasa con esto? con esto sucede lo siguiente que en los países donde hay digamos sindicatos independientes donde hay propiedad privada donde hay libertad de empresa pues hay un mecanismo que funciona a la parte con la subida de los precios y es que los sindicatos las instituciones los trabajadores exigen a los lugares donde ellos trabajan a las empresas que ellos pertenecen cambios cada cierto tiempo del contrato de trabajo de tal manera que en las medidas que van subiendo el precio de los artículos de primera necesidad los salarios tienden a subir también y entonces están en su equilibrio y cuando vuelven a subir los artículos desnueve eso va a ser y siempre hay un equilibrio que se maneja así por eso lo que tú decías a lo mejor la libra de mal año vuelve a ir a 10 pesos la gente de acuerdo a que los salarios han subido paralelamente a los 20 ahora lo que no puede pasar es lo que ha ocurrido aquí los muchísimos años yo te hablaba de un plátano a 3 centavos pero ahora un plátano vale 3 pesos eso es el 300 el 3000 el 2400 por arriba pero los salarios prácticamente se han tenido ahí o ha subido muy poco en comparación con las o sea hay un desfasaje total no es que los los productos estén calos o sea están calos con relación a cómo están los salarios pero en el mundo no vamos a recibir porque estas cosas se mueven paralelamente ahora si tú durante muchísimos años mantienes una subida lo que se llama la inflación de costo va subiendo y el salario se metiera en ningún lugar pues lo que está pasando realmente es que la moneda se está desvalorizando tu dinero no vale porque los precios han subido tanto que ya con la entrada que tú tienes no puedes comprar prácticamente nada o sea hay una devaluación del oro del dinero del poder adquisitivo de la población pero hay una cosa se mantienen los salarios pero el asunto está que el precio de los insumos necesarios para producir han seguido aumentando estamos hablando de los precios de todos de todas las cosas de todas las artículas generales para exaltar la cadena no solo los alimentos de cualquier cosa de los productores sino agricultores para producir papa necesita comprar un litro de fertilizante que le cuesta miles de pesos porque además tiene un intermediario que es el Estado que compra ese fertilizante en China o en otro lado y viene y se lo vende a precios exorbitantes si tiene que comprar un agua que le cuesta miles de pesos si tiene que comprar un combustible que le cuesta miles de pesos y tiene que pagar trabajadores o sea guardia mano de obra transporte bueno no te puede regalar la pava porque simplemente no tendría ningún tipo de utilidad y por eso es que tanta gente ha abandonado los campos porque ya que se ha hecho casi imposible producir ¿cuánto vale un tractor? ¿cuánto vale una goma para el tractor? ¿cuánto vale la reparación del motor de un tractor? y eso lo tiene que sacar de la baraca entonces definitivamente lo que da origen a nuestra discusión es que ¿qué tiene que ver el carretillero con eso? o sea incluso ¿cuánto vale esa es una carretilla? eso podríamos discutirlo ¿cuánto vale la broma de la carretilla? la soldadura el zinc que no te la lleve ¿dónde dejarla por la noche? entonces yo creo que el problema es más amplio lo que queremos con otro programa precisamente es buscar el origen para promover el debate sobre la verdadera causa de las cosas ahora ¿por qué todo el mundo se queja de los precios del privado? pero nadie se queja de los precios que pone el Estado en las tiendas en divisas si aquí estamos hablando de lo mismo malaca por un lado queso por el otro plátano por un lado un ventilador o un pantalón un jean que tienes que comprar en la tienda del Estado y entonces creo yo no sé si ustedes piensan lo mismo si el carretillo tiene que comprarse un jean en 30 CUC que son casi mil pesos si tiene que comprarse un ventilador para echarse a alguien que le cuesta a Cuba en China 5 dólares y aquí te lo vende en 30 o 40 si tiene que comprarse la leche en polvo para el niño que le cuesta 2.75 un kilo en la tienda en divisas el aceite cuesta el aceite cuesta 2.60 subieron el precio de un litro de aceite bueno que con esos precios que se los tiene que sacar a la papa y a la maranga porque de eso vive entonces no se pueden bajar los precios no se puede usted discutir solamente los precios del campesino los precios del vendedor privado si no se discuten los precios de la mayoría de los productos que son los que hay que ir hoy por obligación de las tiendas en divisas o estoy en un ejemplo voy a poner un ejemplo de un trabajo que hizo hace unos 2 o 3 años el salario medio en el país ha crecido un 200% y los productos o sea los productos han subido cerca de 2.200% o sea estamos hablando de la vianda pero no es que la vianda es una parte que viene que entra en la alimentación televisión todo como prometa subiendo un paro de 200% 300% el salario de 200% hay que un ejemplo que te lo hice hace 2 años o sea mi abuela ganaba cuando era gastronómica en el círculo social de la vianda de 111 pesos al mes no te estoy hablando de hace mil años de hace unos pocos años 111 pesos después le subieron a 227 y pago de contar 227 esa es una especie de salario mínimo que podríamos tomar con la prensa pero estamos hablando de menos de 10 dólares ¿qué usted hace con 10 dólares? yo podría llamar tu palabra con 10 dólares 10 dólares no pueden dividir bueno profesor ¿por qué todo el mundo critica en la televisión en la prensa en la radio en la calle a los precios de los privados si muchas veces para esos productos de los privados dependen de los precios estatales de las tiendas de la regaladora de divisas para comprar lo que necesitan para producir leche aceite herramientas ¿por qué nadie critica las tiendas TRD? ¿por qué no se critica a las ferreterías en divisas las tiendas de partes y piezas? ¿dónde está aquel mercado mayorista que se prometió para los productores para los cuales había ya destinado presupuestados 130 millones de dólares? o sea ¿por qué esto? ¿por qué la gente no se mete a criticar lo que más bien constituye el 90% de las cosas que hay que comprar para vivir que son las tiendas recaudadoras de divisas? yo no creo que la gente reduya la crítica al Estado por esas cosas de los precios lo que pasa es que a veces la gente no tiene los medios o no quiere buscarse problemas pero en general hay una yo creo que una crítica bastante acerva yo prefiero sobre todo a los medios o sea que yo me siento en el televisor yo quiero ver una explicación del problema y cuando yo escucho a Marisela Mica Sen si hay una protesta vamos a hacer que la gente piense con nosotros cuando hay una protesta en Argentina porque subieron los precios es culpa de Marisela cuando en Cuba suben los precios 2000-3000% no tiene que ver nada con Raúl entonces es un asombro si el Estado y el gobierno son los que estén en el monopolio de toda la producción de toda la comercialización de todo lo que sucede como decían dice la Biblia no cae una hoja de un árbol sin que Dios lo sepa aquí no se mueve nadie si no lo sabe el Estado ¿cómo es posible que el responsable de todos los otros problemas no sea el Estado no sea el gobierno no sea el presidente del país a eso me refiero yo sé que la gente critica pero la gente no puede acceder a criticar en cuboición en telerebel entonces lo que sabe pareciera que la gente es el culpable la gente que tiene un mandato oficialista la gente que considera que puede buscarse el problema se critica en los medios al Estado ha estado sencillamente evitando eso no lo hace contraño de lo que hace el problema pero yo sí creo me ha llegado la atención de mucha gente que yo considero oficialista que he visto programas donde son bastante críticos quizás no todos pero no lo quisieron pero alguna gente critica pero por lo regular los que no critican en los medios son porque están en una posición temerosa de buscarse el problema bueno te puedo decir nosotros los abogados he hablado con muchísimos abogados que trabajan en bufetes colectivos y que hablan con el cual porque tú no entiendes la respuesta que me hagan no, yo no quiero buscar problemas yo no quiero buscar y prefiero no coger ese caso o sea evidentemente eso opera en todos los lados los mismos de bufetes en la televisión que en la radio que cualquier encuentro donde la gente considere que se puede buscar problemas y no quiere por las razones que sea buscarse problemas ¿entiendes? eso es lo que yo así me veo bueno Acosta se puede solucionar el problema no hay que buscarse el problema hay que buscarse el problema estamos siempre en lo mismo ¿no? hay que buscarse el problema el que vamos a hacer tú sabes que yo escribí que no se lo pide si no se lo siga yo escribí un poema político que está por ahí lo vamos a publicar en estos días que va muy a toro con lo que nos explicaba Marín yo escribí un poema político que dice yo no busco problemas porque soy un niño yo no busco problemas porque soy un adolescente yo no busco problemas porque quiero comer el pre-universitario yo no busco problemas porque estoy en el pre-universitario y quiero coger una buena carrera yo no busco problemas porque tengo una buena carrera y quiero tener un buen trabajo yo no busco problemas porque tengo un buen trabajo y quiero salir de misiones yo no busco problemas porque quiero subsidio para construir la casa yo no busco problemas porque tengo a mi hermana que se quiere ir para afuera y no quiero que tenga problemas yo no busco problemas porque estoy afuera y después no me dejan entrar yo no busco problemas porque soy muy viejo y para eso están los jóvenes que se busquen problemas ellos Entonces, es como una cadena Interminable De pretextos y de justificaciones En la que está enredado el humano Para no buscarse el problema Y mientras no nos busquemos el problema Vamos a vivir eternamente Envuelto en esos problemas Que no nos queremos buscar ¿Qué tú crees de costa? No, es lo que te decía Hay que buscarse el problema Hay que en finalizar la situación Porque nadie nos va a dar su pecho Ni Obama, ni Dios Y tenemos que resumir nosotros aquí Perdiendo ese miedo Porque, ¿qué pasa? Los de 50 años me has metido El domenio del miedo cubano A lo que tú decías Con buscarse el problema Yo ahora me voy a preguntar ¿Tú estás loco? ¿Qué tú resuelves con estar haciendo lo que haces? Yo yo te resuelvo Y me convoca Lo mismo que me convoco A Irán Dol Que pensé que estaba haciendo bien Y tú dices Yo ahora pienso que esto es lo que tengo que hacer Y lo estoy haciendo O sea, es mi conciencia Es mi Dios ¿Hasta cuándo? Bueno, ¿qué hubiera sido de este país? Bueno, no sé Pero si Si todos los dos héroes Muchas veces se dice Yo soy parteano Yo soy tal cosa Y yo Pero bueno Si todas esas personas No se hubieran querido Y buscar problemas Yo creo que la historia de nuestro país Es una página en blanco Que es lo que está sucediendo A veces ahora Bueno, yo creo que hoy Hemos abordado Suficiente Por lo menos Vamos a renunciar a este pequeño espacio de libertad Al café Gracias a nuestros participantes nuevamente Y nos vemos La semana que viene Para seguir hablando De actualidad Muchas gracias Conexión y vientos A favor de los trios Cambia tu rumbo en la pantalla Acércate de buen oído Una evolución Es una reflexión Acércate Conéctate Si llevas una duda Libérate Libérame Libérame Tiempo de altura Conéctate Ay, quiero tu conexión Ahora Yo creo que la historia